Hola, buenas noches, una disculpa, vengo de otra clase, perdón, perdón, que me retraso unos minutitos. Buenas noches, bienvenidos. Un gusto compartir con ustedes. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, bienvenidas. Bueno. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal, qué tal, cómo se encuentran? Buenas noches. Bien, gracias a Dios. Bueno, me alegra mucho. Que aprendemos de nuevo. Qué bueno, aquí ya estamos con toda la disposición para aprender junto a ustedes. Así es que estamos listos. Recordemos que nosotros no lo sabemos todo y ustedes pueden saber algo que yo todavía lo desconozco de Excel. Entonces, aquí estamos ya listos para arrancar. Bueno, antes que nada, me voy a presentar. Y luego les voy a pedir a ustedes que me ayuden, nos vamos a presentar para conocernos un poco, saber, tal vez estamos trabajando, estamos estudiando, a qué nos dedicamos, hemos trabajado con Excel. Ustedes ya tomaron previamente el curso de Excel básico con nosotros y ver a conocer un poco de ello. Bien, mi nombre es Ana Cristina Gaitán, soy ingeniera de sistemas, soy docente y aquí estamos ya listos para aprender y dar lo mejor con ustedes. Bueno, el curso es Excel intermedio. Bienvenidos al curso. Algunos vemos que todavía se están incorporando, sean bienvenidos. Ahora sí, quiero conocerlos un poquito. A ver, quién se puede, quién inicia. Pueden activar su micrófono. Buenas noches, mi nombre es Francisco Pérez, trabajo en la Casa de Repuestos, sucursal 29, como vendedor. Muy bien. Y pues aquí estamos viendo, a ver si aprendemos un poquito. Qué bueno. Gracias a Dios, aquí estamos, tomamos la decisión correcta de aprender. Recordemos que nosotros ya tenemos conocimientos previos. Aquí lo que nosotros estamos haciendo es reforzando lo que nosotros ya sabemos. O también desaprendiendo lo que hemos aprendido a hacer en algún momento y mejorarlo con lo que nosotros vamos a aprender este día. ¿Alguien más? Otro voluntario, voluntario. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, mi nombre es Daniel Antonio Valle, trabajo en la Casa del Repuesto, en la sucursal de Nijapa. Y soy motociclista y pues me alegro poder estar nuevamente aprendiendo un poco más, ¿verdad?, en las clases. Bueno. Con toda la actitud para aprender algo nuevo. Claro que sí, esto es. Aquí ya listo. Gracias, Daniel. Gracias. Carlos, Carlos Segovia, a ver, ¿nos escucha? Buenas noches. Buenas noches. Disculpenme, apenas me voy incorporando y, este, bueno, mi nombre es Carlos Ernesto Hernández Segovia. Ahorita estoy en mi trabajo, en realidad por eso, este, me tardé un poquito en contestarles. Es mi primer vez acá con Inglés Corporativo. Pues emocionado, ¿verdad? Es mi primer vez que asisto a unas clases o a un, este, sí, clases de Excel. Y, pues, emocionado. Muy bien. Muchas gracias por compartirnos. Y así tenemos ya, sabemos y tenemos conocimientos y vamos llevando aquí. Ustedes ya tomaron el básico, ya estamos ahí en el intermedio. Vamos conociendo su área de trabajo, más o menos, aquí de ustedes. Muchas gracias, Carlos. A ver, Crisia, ¿nos escucha? Crisia María. Héctor. Creo que se le da en el fondo. Héctor, David. Bueno, no sé, tal vez tienen problemas con el audio. Kimberly. Sí. ¿Alguien, un voluntario? Buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Jessica Malilu. Pues, trabajo en la Casa del Repuesto en la sucursal Constitución. Y, pues, contenta porque volvemos nuevamente a seguir aprendiendo, ¿verdad? Porque hay cosas que uno no lo sabe y no estaría de más tener conocimiento sobre ellas. Ok, muy bien. Muchas gracias. Bien. Paola. Buenas noches. Mucho gusto a todos. Mi nombre es Paola Quezada. Yo trabajo en una financiera. Se llama Presta Fácil. En el área de mercadeo. Y, pues, con este curso, ¿verdad? Lo que espero es poder seguir aprendiendo a utilizar la herramienta de Excel. Como ya usted bien decía, ya habíamos aprendido algo en el curso anterior. Así que seguirlo practicando y a perfeccionarlo. Correcto. Esa es toda aquí la clave. Practicar, practicar lo que nosotros ya sabemos. Ahí, en un librito, en algo tal vez, si no estamos trabajando, pues, inventarnos, hacer ejercicios, ir creando, ir innovando, ir probando. Porque así, a prueba y errores, como nosotros vamos a ir aprendiendo. Bueno, darles la bienvenida. Entonces, un gusto. Espero aquí que me ayuden, que colaboremos con la clase, que participemos. Si tienen alguna duda en el momento, hacerla saber. Porque así nosotros podemos apoyarnos entre todos. Incluso compañeros también. Aquí nos pueden apoyar también. Así es que estamos dispuestos ya con todas, con todo aquí, como decimos. Para poder aprender con ustedes. Si ustedes me preguntan algo y tal vez yo lo desconozco. No les voy a responder en el momento. Se los voy a decir. Eso no me lo sé. Pero me queda la tarea a mí de aprender, de investigar. Y ahí es como nosotros vamos aprendiendo todavía. Bueno. Si ya estamos listos. Vamos a dar inicio. En el transcurso nos iremos conociendo. Pero esperamos que, bueno, esto es Patricia, Juan, Boris, Nathalie, Mario, aquí a la tarde. Nos vayamos conociendo. Y así compartiendo un poco qué es lo que nosotros hacemos en nuestro trabajo. Y tratar de ir poniendo esto en práctica. Voy a compartir pantalla. Bueno, Héctor, creo que ya estaba por aquí. Hola. Sí, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Me costó conectarme un poquito. Solo que si me podría repetir la pregunta, perdón. Ah, bueno. No, estamos aquí en la presentación. Conocer sobre ustedes. Qué hacen. Qué han trabajado en Excel. Ah, ok. Ok, perfecto. Mi nombre es Héctor Salomón. Yo trabajo en Bancovid RL. Soy ejecutivo corporativo, ¿verdad? Y sí manejo bastantes cosas de Excel, ¿verdad? Pero soy de la idea de que siempre se puede aprender algo nuevo. Y pues tengo toda la intención de poder enriquecer mi conocimiento con usted y con todos los presentes. Perfecto, muy bien. Muchas gracias. Como les digo, nosotros ya tenemos conocimientos previos. Y así lo que nosotros vamos a ir haciendo, realizando es repasarlo, reaprendiendo y desaprendiendo cosas que nosotros ya tenemos nuestra manera de hacerlo. Así es que vamos a tratar de ir mejorando. Bien, el curso, ya me presenté. Ya nos presentamos algunos de los demás en el transcurso. Bien, el nombre del curso es el intermedio. Vamos a tener cuatro semanas de trabajo. El total del curso van a ser 40 horas. Esas 40 horas van a estar distribuidas. 24 horas en plataforma y 16 horas en clases en vivo de lunes a jueves. A excepción de esta semana, que vamos a trabajar, vamos a tener clase el día viernes para responder lo que es la clase del día de ayer. De ahí la siguiente semana. Ya quedamos de lunes a jueves. Y recordarles que la plataforma está activa 24-7. Ustedes pueden ir avanzando. Ya se trabajaron en el curso anterior. Ustedes saben, no importa si usted en una semana termina todo el curso. Ya de ahí nosotros solamente nos vamos a quedar conectándonos a las clases. Y de aquí ir despejando todas las actividades que tengamos. Bien, tenemos lo que es la función SIG. Bueno, ¿en qué consiste esta función SIG? Vamos a estudiarla. Ahora bien, como objetivo, nosotros tenemos lograr que los participantes comprendan y utilicen la función SIG para evaluar una condición como falsa o verdadera. Bueno, vamos a estar practicando sobre eso. Ahora bien, ¿qué es la función SIG? La función SIG nos dice que es parte del grupo de las funciones lógicas y nos permite evaluar una condición para determinar si es falsa o si es verdadera. La función SIG es de gran ayuda para tomar decisión en base al resultado obtenido en la prueba. Aquí la clave sería establecer bien, identificar bien quién sería nuestra prueba lógica y qué condiciones va a cumplir o debe cumplir esa prueba lógica para arrojarle un valor verdadero o también darnos un valor falso. En dado caso, en dado caso, en dado caso, esa prueba lógica no se esté cumpliendo. Ahora bien, aquí tenemos lo que es la sintaxis. Bueno, ¿qué argumentos tenemos? Tenemos lo que es prueba lógica. Buenas noches. Buenas noches. Aquí estoy leyendo el chat. Wendy. Un gusto, William. Miguel. Buenas noches. Bienvenidos. Ahora bien. Prueba lógica. ¿Quién me está indicando mi prueba lógica? Bueno, esta prueba lógica es obligatoria. No nos podemos saltar, no podemos indicar más valores y esta prueba lógica no está estipulada. ¿Qué es esto? Bueno, es una expresión lógica que será evaluada para conocer si el resultado es verdadero o es falso. Si un vendedor, por ejemplo, llegó a la meta, nosotros ya tenemos una cantidad establecida. Entonces, si este vendedor llegó a la meta, entonces que nos imprima un texto o realice una operación. En este caso, podría ser el texto llegó a la meta. O si le vamos a entregar un bono, aquí podría decir ganó bono. Pero si no, aquí va a decir lo que nosotros le indiquemos. En este caso, no logró la meta, no tiene bono. Cualquiera de las dos cosas por el texto que nosotros le hayamos introducido. Ahora bien, nosotros tenemos un valor sí verdadero. Aquí ya me va diciendo, mire, esto puede ser opcional y el sí falso también. Bueno, pero en el momento que nosotros estamos evaluando una condición, queremos que nos dé un resultado. Si eso se cumple, en este caso, aquí dice el valor que se devolverá en caso de que el resultado de la prueba es lógica sea verdadero. Aquí en verdadero me va a decir o me va a calcular lo que yo le esté indicando. Volviendo al tema, si el vendedor, Héctor, por ejemplo, llegó a la meta, si él cumplió, entonces, ¿qué le vamos a, qué va a decir nuestro texto? Bueno, cumplió la meta. Eso va a decir, pero si él no cumplió, él no logró llegar a la meta, ahí va a entrar a trabajar lo que es nuestro valor sí falso. ¿Qué sería nuestro sí falso? Bueno, él no llegó tal vez a la meta que era de dos mil dólares. Ah, entonces aquí viene el valor que se devolverá es el sí falso. Entonces, en texto, nosotros, entre comillas, le podemos decir no logró, no llegó a la meta, no tiene bono. Incluso podemos decirle que está despedido. Aquí va a decir lo que nosotros querramos que diga, lo que nosotros le estemos indicando en este valor sí falso o en el valor sí verdadero. Bien, vamos a desplazarnos a lo que es la plataforma. Voy a dejar de compartir. Ray bottle Ruhi 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 Oh Y RET ¿Me indican, por favor, cuando puedan visualizar la pantallita? Ya podemos. Sí, ya se puede ver. Ok, muchas gracias. Ya se puede ver. Bueno, para las personas que están ingresando por primera vez. Aquí tenemos cuatro secciones. Aquí tenemos estas son las secciones para la semana 1, sección 1, sección 2, sección 3, sección 4, semana 4. Tenemos aquí funciones lógicas y condicionales. Hacemos clic y nos va a cargar lo que son los contenidos. Este es el tema del 1.0, objetivo de elección. Este es el tema que estaríamos estudiando este día. Lo que es la función sí. Luego de que aquí leemos la teoría, estudiamos, nos vamos a la siguiente pestañita y en ella vamos a encontrar lo que es este video. Les recomiendo que lo puedan visualizar hasta el final para que así la plataforma cargue por completo su progreso. Podría ser que más adelante les esté indicando que tienen algo incompleto y puede ser este video. Aquí tenemos lo que es el ejercicio que se va a estar descargando para poder realizar la práctica. Ustedes practican y así también pueden ir creando nuevos ejercicios en base a lo que nosotros vamos estudiando. Ustedes lo descargan y este archivo no es necesario que lo suban nuevamente a la plataforma. Simplemente lo descargan y ustedes practican. Una vez realizamos eso, hacemos clic en siguiente y también tenemos acá un laboratorio. Este es un test corto. Nosotros vamos a contestar estas preguntitas. Una vez lo tenemos completo, vamos a hacer clic en enviar. Esperamos que la calificación sea excelente, sea buena. Y si no, lo podemos repetir otra vez. No hay problema. Y así vamos a ir avanzando. Aquí tenemos la lección de la siguiente clase. Que sería la función cianidada. Eso sería para el día de mañana. Y así tenemos lo que es el video. Descargamos el archivo para realizar la práctica. Y realizamos el test. Al final de la semana 2, tenemos lo que es un examen de mitad de curso. Recordarles que si usted avanza en una semana, dos semanas, se termina el curso, todo aquí en plataforma. Ya lo que nos corresponde es quedarnos conectando aquí a las plazas. Y de esa forma usted logra el 100% que nos están solicitando. Bueno. Volvemos ya aquí al contenido que tenemos para este video, que es la función cianidada. Sí. ¿Cuáles son los tres argumentos? Como lo mencionábamos anteriormente, tenemos tres. Prueba lógica, valor sí verdadero y valor sí falso. Aquí tenemos un ejemplo. Tenemos esta pequeña imagen en la cual nosotros tenemos los nombres y las calificaciones. Nosotros queremos saber si este alumno está aprobado o reprobado. ¿En base a qué? A los puntajes que nosotros estamos estableciendo. En este caso, para este ejercicio, los puntos que debe lograr un alumno para poder ser aprobado es que, vea, tenga 60. Mayor o igual que 60 puntos. En este caso, introducimos el signo igual y digitamos sí. Si tenemos sí, abrimos paréntesis. ¿Quién es B2? Vean, B2 es el número 95 a que corresponde a la calificación de Karen. Ahora nosotros queremos conocer si ella es aprobada o reprobada. Bueno, entonces, mi prueba lógica es B2. ¿Qué condición va a cumplir que sea mayor o igual de qué? Que 60. Aquí va a depender. Si en nuestro caso, nosotros modificamos esto y queremos que la cantidad para aprobar sea 70, bueno, entonces aquí quitamos este 6 y vamos a deslizar 7. Una vez nosotros ya establecemos lo que es nuestra prueba lógica y la condición que debe cumplir, pasamos a lo que es punto y coma o la coma que se va a depender de nuestro cargador que permite su aplicación de Excel. Bien, entonces, ¿qué va después? Va lo que es el valor sí verdadero. Aquí corresponde esto, el sí verdadero. Si se cumple la condición, vamos a evaluar B2 es mayor o igual que 60, que es 95. Como es mayor que 60, entonces me va a decir un mensaje y ese mensaje nosotros lo vamos a colocar entre comillas. ¿Qué va a decir él? Va a decir aprobado. Una vez dijito aprobado, yo voy a cerrar comillas. Aquí es el par de comillas, no es la comilla simple. Tenemos una comillita simple que si nosotros la vamos poniendo una a una, vamos a simular doble comillas, pero la función no nos va a generar un resultado, nos va a estar dando dinero. Simplemente tener ese cuidado. Luego, punto y coma. Ahora, como ya nosotros hemos introducido el valor verdadero en dado caso se cumple esa condición, le decimos a la función sí que queremos cómo. Que nos devuelva un resultado de reprobado. En este caso, si eso es falso, y aquí no hay una nota mayor o igual que 60, me va a decir reprobado. Tal vez pueda ser que el alumno sacó 59. Entonces, si aquí hay un 59, él me tiene que decir reprobado. O volviendo al tema, nosotros estábamos trabajando aquí que el puntaje que él va a lograr es un 70. Entonces, si yo tengo un 69 como nota, él me va a decir reprobado. Aquí va a depender de la condición que nosotros hayamos establecido, de los criterios. Aquí está una descripción del ejemplo. Tengo una lista de alumnos con sus calificaciones correspondientes en la columna B. Utilizando la función sí, desplegaré un mensaje de aprobado si la calificación del alumno es superior o igual a 60. Y un mensaje de reprobado si la calificación es menor a 60. La función que utilizaré es la siguiente. Aquí está. Igual, sí. Mi prueba lógica. Mi prueba lógica es la celda donde está el valor que yo voy a evaluar. ¿Qué condición debe cumplir? Aquí le ponemos el signo mayor o igual que 60. Ponemos mayor o igual que 70 porque si en un dado caso un alumno saca 60, bueno, nos va a decir aprobado. Pero si nosotros solamente le ponemos el signo mayor y omitimos el igual, ¿qué va a pasar ahí? Que si hay un alumno con el puntaje de 60, él no me lo va a tomar como aprobado. Porque recordemos que aquí el signo mayor que, al momento de contar, él me va a contar un valor arriba de 60. ¿Quién es el que estaba arriba de 60? Sería 61. Entonces, si hay un 61, él me lo va a tomar como aprobado. Si no, me va a decir reprobado. Entonces, si en esta formulita, en esta función, yo le quito el igual, que aquí dijera mayor que 60, entonces esta nota estaría reprobada. Pero como le hemos dicho que mayor o igual que 60, entonces si tengo un 60, me lo va a mandar como aprobado, si no, reprobado. Bien, observar el resultado al aplicar la fórmula, al aplicar esta fórmula, en todas las celdas de la que voy a hacer. Aquí tenemos esta cajita, utilizando el asistente de funciones, en el cual yo simplemente voy a marcar acá, a seleccionar quién es mi prueba lógica, y qué condición va a cumplir, y luego el mensaje que quiero que diga. En este caso, si lo hago de esta forma, no es necesario que yo ponga, sino que él automáticamente lo va a hacer. Si yo aquí quiero que diga aprobado, yo digo tal cual aprobado, luego cuando me pase aquí al valor sí falso, vamos a observar que, en la casilla anterior, se agregaron unas comillas. Y una vez finalizo, ya tengo mi prueba lógica, mi valor sí verdadero, y mi valor sí falso, hacemos clic en aceptar. Y el valor va a depender de si cumple o no se cumple la condición, el resultado que nos va a dar. Bueno, vamos a pasar a ver el video. Lo vamos a reproducir, y luego nos vamos a quedar realizando los ejercicios. Hola, bienvenido a tu clase de Excel Intermedio. Te saluda Elizabeth Guillén. Este día vamos a trabajar con lo que es el tema de la función sí. La función sí en Excel es una función que pertenece al grupo de las funciones lógicas, y nos permite evaluar una condición para determinar si es falsa o verdadera. La función sí es de gran ayuda para tomar decisiones en base al resultado obtenido en la prueba lógica. Vamos a realizar este ejemplo en el cual, a través del promedio final, la función sí va a evaluar si el resultado es aprobado o reprobado. Esto depende del promedio que se encuentre en la celda donde tenemos la nota final. En este caso, la nota final pertenece a la sumatoria de la nota 1, que tiene un porcentaje del 35%. La nota 2 tiene un porcentaje del 40% y la nota 3 el 25%. El promedio final lo hemos sacado con la función suma. Tú tienes que haber estudiado la función suma en Excel básico. En este caso ya se encuentra el resultado. El día de ahora vamos a practicar con la función sí. Y posteriormente vamos a realizar otro ejercicio en el cual vamos a determinar con la función sí si de acuerdo al rango de edades que se encuentran en la columna F, estas personas son de menor edad o de mayor edad. Vamos a pasar al siguiente ejercicio. Primero, como tú ya lo sabes, ingresamos el signo igual para empezar una función en Excel. Llamamos al asistente de funciones ingresando la palabra sí. Y una vez que nos aparezca, le hacemos doble clic para llamar al asistente de funciones. Aquí podemos ver los argumentos que contiene esta función. Prueba lógica, valor sí verdadero, valor sí falso. La referencia, hacemos clic en la celda donde se encuentra el dato a evaluar. Y posteriormente, ingresamos el signo mayor o igual que. Siete, es la prueba, es la condición que va a evaluar la función para determinar si el alumno está aprobado o reprobado. Punto y coma. Entre comillas vamos a poner el valor, en este caso, verdadero. Cerramos comillas, punto y coma. A continuación, ponemos el valor falso. En este caso sería que si el alumno posee una nota menor a siete, el resultado falso será reprobado. Una vez que hemos ingresado la función, presionamos la tecla Enter para que se ejecute y nos muestre el resultado. Arrastramos y aquí podemos ver que la función ha analizado de acuerdo a la condición que establecimos. Solo tenemos un alumno reprobado que su nota tiene 6.4. Pero veamos qué es lo que sucede en Excel con las funciones. Si yo cambio el resultado de esta celda y pongo que la nota de este alumno llamado Juan Pérez es 6, la función va automáticamente a cambiar el resultado de aprobado a reprobado. Muy bien, continuamos entonces ahora con este siguiente ejercicio. La sintaxis de esta función en este caso es igual si F9 es mayor o igual a 18, la condición es que va a ser de mayor edad. Caso contrario, de menor edad, en el caso de que el valor que se encuentra en la columna F sea inferior al número 18. Voy a arrastrarla para completar el ejercicio y ahí podemos ver quiénes son los que tienen menor edad o mayor edad. De la misma manera, puedo eliminar el dato que ya se encuentra en esta celda. Y al cambiarlo, vamos a ver que también va a cambiar el resultado que nos muestra la función. Muchas gracias por tu atención prestada. Nos vemos en la próxima clase de Excel Intermedio. Muy bien, vamos a compartir ahora lo que es ya nuestro libro de Excel. Gracias. Gracias. Bueno, me invitan, por favor, si ya pueden visualizar el libro de Excel. Sí, ya. Sí, ya se puede. Muy bien, muchas gracias. Ya se puede. Gracias. Sí, ya se puede. Perfecto. Bueno, este es nuestro archivo, nuestro libro de Excel que nos compartieron en la plataforma. Aquí lo tenemos, ya lo descargamos, pero lo pueden descargar también. Ahora, aquí tenemos una tablita, la cual nosotros vamos a evaluar. Vamos a evaluar aquí el qué? El promedio final. Estos alumnos tienen aquí tres notas. Nota 1, nota 2 y nota 3. La nota 1 equivale al 35%, la nota 2 al 40% y la nota número 3 al 25%. Esto sumado, aquí le da un promedio de 770. ¿Para quién? Para Juan Pérez. Ahora nosotros queremos saber si el alumno es aprobado o reprobado. En lugar de nosotros ir haciéndolo aquí 770. Ah, sí, tiene 7, aprobado. Ya se imaginan ustedes tener 50 alumnos y no solo eso, dar clases de parvularia hasta, bueno, de primer grado hasta segundo año bachillerato, segundo año general por ahí. Entonces, es un gran trabajo y si nosotros desconocemos de esta parte de las funciones, lo vamos a tardar bastante. Entonces, vamos a aplicar la primera función. En este caso, la función sí. Para ello, digitamos lo que es el símbolo, igual. Luego, vamos a ingresar sí. Vamos a digitar este i. Y aquí el asistente, vean, me da unas alternativas de qué funciones puedo utilizar. Estas empiezan con ese. Entonces, yo voy a marcar o hacer doble clic sobre la que dice sí, nada más, doble clic izquierdo para que de un solo me abra el paréntesis. Bueno, una vez ya tengo abierto el paréntesis, lo bueno de este asistente es que aquí en la parte inferior me va diciendo en qué parte me encuentro. ¿Qué me pide? ¿Cuál es el primer argumento? El primer argumento es mi prueba lógica. Para este caso, ¿cuál de estas notas voy a evaluar para ver si este alumno pasó de grado o se quedó reprobado? ¿Quién sería mi prueba lógica? El promedio final. Muy bien. Que es i5. Muy bien. Entonces, i5. Veamos que automáticamente ya me sumbró la celda. Me la marcó y estoy en hacer la correcta. Ahora bien, ¿qué condición va a cumplir esa celda para que me diga aprobado? ¿Qué cantidad le establecemos? ¿Somos exigentes aquí en nuestra institución y le ponemos que debe tener 8 para aprobar? Bueno. Hagámoslo. ¿Cómo le indico qué criterio va a cumplir esa prueba lógica? Que sea mayor o igual que 8. Muy bien. Mayor o igual que 8. Muy bien, excelente. Mayor o igual que 8. Muchas gracias. Introducimos el signo mayor, seguido de el signo igual y luego ponemos 8. Una vez hemos finalizado nuestra prueba lógica, ya tenemos todo listo. Entonces, vamos a indicarle punto y coma. Que ya finalizamos esa parte. Ahora, ¿qué argumento me está indicando el que está en negrita? El valor sí verdadero. Entonces, si esto es igual a 8, ¿qué va a decir? Abrimos comillas. Esta es la comilla simple. Vean, la presioné y me sale 1. Ahora, quiero otra comilla. Ahí ya, yo en teoría, según veo, ya tengo 2 comillitas, pero no quiero ese par de comillas. No lo quiero formar así. Entonces, digito ya de un solo parecito de comillas. Y ahora, voy a digitar lo que es la palabra aprobado. Aprobado. Muy bien. Una vez finalizo de digitar aprobado, yo voy a cerrar paréntesis. Una vez cierro paréntesis, voy a digitar lo que es punto y coma. De esa forma, le indico a la función que yo ya terminé de ingresar lo que es mi valor sí verdadero. Ahora, la función me está indicando que me encuentro. Tengo que ingresar el valor sí falso. Si esta condición no se cumple, si, por ejemplo, Juan Pérez aquí no sacó 8, si él no tiene 8, ¿quién me va a decir? Reprobado. Reprobado, muy bien. Reprobado. Cierro comillas. Y por último, voy a cerrar paréntesis. Y como ya estamos listos, voy a presionar Enter. Vean, ¿qué me está diciendo? Reprobado. ¿Por qué me lo reprobó? ¿Por qué tiene menor de 8? ¿Por qué menor de 8? Muy bien, es menor que 8. Solo uno pasó. Solo uno. Muy bien. Vamos a repasar el siguiente. Igual. En efecto, solo uno pasó. Solo tengo una nota por ahí de 8.60. Bueno, repasémosla. Si, mi prueba lógica. Mi prueba lógica ahora es el promedio de mi segundo alumno. ¿Qué condición va a cumplir? Bueno, que sea mayor o igual que 8. Punto y coma. Si eso se cumple, y ahí hay un 8, entonces me tiene que decir, aprobado. Cerramos comillas. Punto y coma. Abro comillas nuevamente. Y ahora va el valor sí, falso. Reprobado. Cierro paréntesis. Vean. Aquí me está diciendo que él está reprobado. Pero, ¿qué tal si yo, por ejemplo, tal vez me pude haber equivocado al digitar las notas? Lo rectifico. Y la nota 1, Pedro Aguilar sacó 10. Vean. Solo en esa nota me había equivocado. Entonces, el promedio para Pedro Aguilar ahora es de 8 premios. Entonces, me está diciendo, este muchacho está aprobado. Ahora, si yo modificara la fórmula, y aquí donde dice mayor o igual, le quito el igual y le digo que sea mayor que 8. Aquí se diga aprobado porque él está cumpliendo la condición, es mayor que 8. Entonces, aquí mi alumno me equivoqué otra vez y este alumno sacó 10, sacó 8. Y sacó 8 en actividad, en actividad número 2. Y el otro 8 en actividad 3. Veamos. Si yo quiero que el alumno, que el promedio del alumno sea 8 para ponerle aprobado, pero aquí él sacó 8, ¿por qué me está diciendo que está reprobado? Porque se modificó la fórmula y se le quitó el igual, se dejó solo mayor a 8. Muy bien, gracias. Bueno, aquí dice mayor que 8. Recordemos que el mayor que no incluye el valor que nosotros le estamos depositando, al cual está evaluando. Entonces, para que lo considere, ingresamos lo que es el signo igual, como dice el compañero, lo modificamos, se lo quitamos. Y ahora sí, como es un 8 y la condición aquí me dice mayor o igual que 8, es mayor o igual que 8. Entonces me dice aprobado. Bueno, si fuese en 50 registros, yo solamente voy a hacer el primero, en este caso el segundo será para repaso. Me ubico sobre el puntito de relleno, aquí en ese puntito verde, sigo izquierdo y arrastro hacia abajo, hasta el último registro. Ahora, yo ya tengo dos alumnos aprobados y me evité eso de ir evaluando la nota. Recordemos que después nosotros, cuando estamos muy cansados, hasta cambiamos los números, los vemos al revés. Y a este, por ejemplo, si es 7.90, yo por error le puedo digitar aprobado manualmente. ¿Y qué pasa si yo hago esto? Aprobado, desaprobado. Y luego, con el tiempo, yo rectifico, este sacó 7.90, que es lo que le voy a hacer, a ponerle reprobado manualmente. Y eso es lo que nosotros queremos evitar. No queremos estar haciendo estas cositas manuales. Simplemente hacerlo una vez y luego aplicar relleno para seguir avanzando. ¿Qué pasa si yo modifico este 7? Este alumno no sacó 7, podría ser que sacara 9. Y sacó otro 9 en actividad 2 y un 10 en actividad 3. Vean el porcentaje, aquí el promedio. Si me cambió, él tiene 9.30. ¿Pero qué pasa con su estado? Su estado sigue intacto. ¿Por qué? Porque eso nosotros lo hemos hecho manualmente. Entonces, ¿qué me tocaría hacer? Ponerle manualmente aprobado. Esa sería la tarea que vamos a tener si no tenemos esto un poco automatizado, digámoslo así, con estas funciones. Aplico relleno y de esta forma, si un alumno saca 0, yo simplemente voy a modificar las notas y los porcentajes se van a calcular. Vean, aquí nosotros ya tenemos la función. En este caso, es una función de suma que me está sumando el qué. Este valor, estos resultados. Me lo calcula y ahora automáticamente, como yo ya he colocado mi función sí en esa celda, él me está diciendo que ese alumno está reprobado. Bueno, permíteme, voy a cargar mi orquímetro. ¿Qué? Ahora vamos a realizar este otro. Aquí tenemos una tablita con listado de edades. Tenemos aquí los nombres, las edades, y nosotros queremos determinar si esa persona es mayor o es menor de edad. ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Qué función podemos utilizar? La función sí. Bueno, muy bien, muchas gracias. Introducimos el signo igual y llamamos a lo que es la función sí. Doble clic izquierdo sobre sí para abrir paréntesis. Ahora bien, ¿quién sería mi prueba lógica? Sí, es mayor o igual a 18, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué celda va a cumplir esa condición? Sería la F-19. F-19. Muy bien, muchas gracias. Marco directamente la celda o la puedo digitar, F-19. Ahora, la condición me decía mayor o igual, ¿mayor o igual que qué? 18. 18. Mayor o igual que 18. Punto y coma. Ahora bien, si eso se cumple, si esta función se cumple, si esta, ¿qué va a decir el valor sí verdadero? Mayor de edad. Mayor de edad. Abrimos comillas. Muy bien, muchas gracias. Como ya terminé de digitar mi frase mayor de edad, el texto que yo quiero que diga, le vamos a indicar punto y coma. Ahora viene mi valor falso. Si aquí no hay 18 años, ¿qué va a decir? Menor de edad. Menor de edad. Muy bien. Menor de edad. Aquí está. Cerramos comillas. Y ahora vamos a cerrar lo que es el paréntesis. Vamos a verificar si lo hemos hecho bien. Presionamos antes. Vean, me dice menor de edad. ¿Se está cumpliendo la condición? Sí. Sí. Sí, ahora porque, muy bien, sí se cumple porque aquí nosotros tenemos 17 años. Es menor de edad. Bueno, vamos a hacer el relleno. Aplicamos rellenito. Vean que al aplicar el relleno, bueno, nos ubicamos en esta celda. Y aquí, él va bajando también los correlativos y me está evaluando. La celda es de 25. ¿Qué condición debe cumplir? Esa celda debe de ser mayor o igual que a 18 para que diga mayor de edad. Si esa celda no tiene ese número o un número mayor, me va a decir menor de edad. En este caso, aquí tenemos lo que es un número 2. Me dice menor de edad. ¿Qué pasa si por error yo tal vez digité 2 y era 20? Lo modificamos y como ya tenemos nuestras celditas aquí con la condición, él automáticamente me dice, ah, este valor corresponde a mayor de edad. Hay un 20, mayor de edad. Por ejemplo, el número 14. El número 14 podría ser aquí 4. Menor de edad. Se mantiene, no cambió ni nada porque era menor. Ahora le vamos a poner un 67. Aquí sí, me dice que él es mayor de edad. Bueno, vamos a tomar estos valores. Vamos a crear una hojita nueva. Y vamos a pegar estos valores. Aquí tenemos estos nombres. En este caso, para este ejercicio, tendrían a ser los que son mis vendedores. En este caso, el número 2 lo marco, hago relleno y ya tengo el correo aquí. Bueno, ahora vamos aquí a tener lo que es una celda con unas ventas. En este caso, vamos a registrar ventas de enero a junio. Vamos a digitar enero. Solamente enero y vamos a hacer relleno para llegar a junio. Ahora bien, ustedes se recuerdan de una función que puede emplear para crear cantidades aleatorias. Para no ir digitando cantidades. Porque si no, lo que podríamos hacer es establecer aquí un rango. 100 y que el otro venda 150. Para que aquí, al hacer relleno, él vaya aumentando. Y aquí, al hacer relleno, él vaya aumentando. Y aquí, al hacer relleno, él va aumentando. Bueno, repasámoslo en los rangos, aprovechamos. Aquí establecemos nosotros las cantidades, en este caso. Voy inaugurando. Bueno, por último, vamos a tener una celdita que me diga las ventas totales. ¿Qué función puedo emplear para calcular aquí las ventas totales de cada empleado, de cada vendedor? Suma. Sumatoria. Muy bien, vamos a hacer una sumatoria. Empleamos la función suma. La llamo y ahora simplemente voy a seleccionar todo el rango de suma. Toda la venta. Y cierro paréntesis, presionar. Ahora hago el relleno. Esta sería la venta total que ha hecho cada vendedor. Para que esto represente a las ventas, vamos a cambiar aquí. Vamos a aplicar el formato de contabilidad. Y ahora vamos a modificar esta parte del relleno. Voy a poner en español el salvador. Así. Bueno, hoy sí. Ya estamos hablando de ventas. Y aquí queremos colocar si esta persona llegó a la meta. La meta, vamos a colocarla aquí, por ejemplo. Podría ser $2,000. Vamos a copiar el formato de esta celda para esta otra. De esa forma, él ya adopta el formato de contabilidad. Los números que yo voy a depositar ahí, se les va a agregar el signo de dólar automáticamente. Entonces, ya tengo mi meta. Si este vendedor, la suma total de sus ventas es igual a $2,000, él va a obtener un bono. Si no, vamos a dejar un mensaje. En este caso, le podemos dejar un mensaje de que siga vendiendo o tal vez, tal vez, tomamos medidas más drásticas y podemos decir despido, por ejemplo. Entonces, aquí vamos a colocar un estado. Ahora bien, ¿cómo quedaría la función? Aquí tengo mi meta. Ahora bien, ¿quién sería mi prueba lógica? Hola, hola. Los $2,000 dólares. Vale, sería igual. Y va a llamar a la función lógica sí. Vale, permítame, solo cambio el idioma para poder sacarnos mayores, el signo mayor. Muy bien. Igual, llamo a la función lógica sí. Doble clic. Sí, correcto. Muy bien. Ahora, ¿quién es mi prueba lógica? Y cuatro. Y cuatro. Aquí tenemos la cantidad, la suma total de cada, la sumatoria total de las ventas que realizó un vendedor. Muy bien. Ahora, ¿qué condición va a cumplir esa prueba lógica? Sería mayor o igual a $2,000. ¿Mayor o igual? ¿A $2,000? A $2,000. ¿Ahora? Aplica ahí un punticoma. Muy bien. Y luego abre comidas. Exacto. Si quiere, póngale que cumplió, para no ser tan drástico. Sí, exacto. Cumplió la meta. O cómo. Y, o sea, cumplió la meta y cierra comidas. Muy bien. Luego coma. Punto y coma. Excelente. Punto y coma. Sí. Ahí va a depender. Y abre comidas y no cumplió. No cumplió. Exacto. Y cierra comidas. Y luego cierra paréntesis. No cumplió. Cerramos comidas y cerramos paréntesis. Cierra paréntesis. Ahí está. Y le da enter. Perfecto. Vean. Aquí ya nos está diciendo. Josué. Ajá. Esa es la otra forma. Vamos a ver. Bien. Me dice. No cumplió. ¿Por qué no cumplió? Porque este vendedor tiene $1,350. Y nuestra meta es de $2,000. Aplicamos el arrastre. Y podemos ver. Que solamente. Todos los vendedores. Llegaron. Va a otra formita. Vamos a modificar esto. Podemos borrar este $2,000. Porque qué pasa. Si de repente. Mi meta cambió. Si ya no es $2,000. Si es $1,500. Por ejemplo. Ahora esto. Está ahí todavía. Anclado, pegado. Y no se va a modificar. Entonces. ¿Cómo podemos hacer para modificar esa parte? Y que dependa de esta célula. Voy a borrar este $2,000 que digitamos. Y ahora. Vean. Y cuatro. Mayor o igual. ¿Qué qué? Esta célula. La marco. O la digitó. Ya les indiqué. Que es L1. ¿Qué va a hacer ahí? Él va a estar tomando el valor que yo deposité ahí. Vean. Me dicen no cumplió. ¿Por qué? Porque este todavía es $1,350. Y la meta es de $1,500. Ahora vamos a aplicar el relleno para las demás. Vean. ¿Cómo cambió ya todo? Y ahora. Si mi meta más adelante cambia. Ya no es $1,500. Podría ser tal vez $1,700. Cumplió la meta. ¿Qué nos está faltando ahí? Anclarlo. Vean. Como yo ya hice arrastre. Él me está indicando. Él me está tomando el valor de la siguiente celda. De la siguiente fila. En este caso me dice L2. Y mi condición no está ahí. Mi condición está en la L1. Entonces. ¿Cómo podría ser para anclar esa celda? Y que al aplicar el relleno no se mueva. ¿Qué nos está faltando? ¿Qué nos está faltando? ¿Qué nos está faltando? El signo mayor que mi. La referencia. Ajá. La referencia absoluta, ¿verdad? La referencia absoluta. Vamos a modificar la función y L1 no tiene que ser referencia relativa, tiene que ser referencia absoluta. Entonces vamos a colocarle los signos de dólar para que no se mueva ni la columna ni la fila. Ahora sí, presionamos Enter y vamos a aplicar de nuevo el relleno. Vean, 1700, 1600 no cumplió, 1700 sí, 800, 2000 y 100 y 2130. Ahora veamos, ¿ven? Me está evaluando mi prueba lógica que es I10 y ¿quién es mi meta? L1 de esta forma quedó anclado y ahora yo lo puedo seguir modificando y tal vez mi meta puede volver a ser 2000. Yo lo cambio y vean que ya está todo más bien de esta forma. Así establezco una celda para indicarle aquí, hacer los cambios. Cuando solo que cambie esa celda, mis temas de datos se van a actualizar. Diferente a estarlo haciendo aquí, manual, y estar modificando la condición. Bueno, nos vamos a quedar hasta aquí. Bueno, alguien me preguntaba ahí que cómo sacaba el signo mayor que... Su teclado, ¿qué equipo está utilizando? ¿Una máquina de escritorio o una laptop? Es laptop. Y su teclado, ¿tiene aparte un teclado numérico o solamente en la parte superior? Este... Es que aquí tiene el signo mayor, pero no me lo da. Lo en el teclado está, pero no me aparece. De otra forma lo puedo hacer aparecer. Vaya, permítame, le voy a compartir la pantallita con... Le voy a compartir aquí a mi hijo. Puede ver aquí abajo, a la parte de mis fechas. Estoy compartiendo pantalla completa en la parte inferior. Ahí tiene que aparecerle algo como ENG, o si lo tiene en español, CP. Y aquí vamos a estar en la tarea de estar cambiando el idioma. No, no lo... No lo... No lo observo. La verdad, no, no lo veo, fíjese. No lo puedo observar aquí en la pantalla. ¿Mi pantalla no le aparece? Ah, o en la suya. No, no. Ya vi ahí apareció algo como de idiomas. Ajá. Ajá. ¿Tiene los idiomas? Ajá, denle clic ahí. Y podría ser que le aparezca como preferencia de idioma. Ajá. Ahora, si usted la tiene en español, si tiene el idioma español, aquí trate de ubicar, agregar un idioma. Aquí en este más, agregar un idioma. Y me imagino que lo que usted tiene que agregar es el idioma inglés. Y aquí en español, entonces, coloque, perdón, aquí. Ajá, ya lo puse en español. Ajá. Bye. Bye. Entonces, hoy marque el idioma español por acá. Tiene que aparecer ahí el español. Sí. Y le dice, si lo selecciona, en este caso, a mí me marcaría siguiente. Ajá. Bye. Ok. Entonces, lo marca y ahí esperaría a que se le termine de instalar o descargar. ¿Qué le aparece a usted? Bye. Bye. Y ahí termina de hacer eso. Y ya cuando lo quiera colocar, va a estar jugando en esta parte, inglés, español. Ajá. Y cuando lo ponga en inglés, ya le va a aparecer ahí directamente en la tecla que está dibujada ahí el símbolo. Ahí ya puede probar. A probar y probar. Si no, mañana me dice y seguimos intentando. Bye, está bien. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Pasen feliz noche a todos. Y si tienen preguntas, no hay nada. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche.